Hola, saludos desde Teebox. En esta oportunidad continuamos con el mundialito de herramientas educativas. Sabemos que estas herramientas serán de mucha utilidad para su planificación educativa. Ahora voy a compartirles una nueva herramienta. Esta se llama WordWell o Muro de Palabras. Con ellas van a poder crear diferentes actividades dinámicas para compartir con sus estudiantes. Esperamos que esta y todas las herramientas que les estamos presentando sean de mucha ayuda. Iniciaremos seleccionando un navegador de preferencia. En él editaremos el nombre de nuestra herramienta. Como primera vista tenemos inicio, características, los planes de precio, iniciar sesión, registrarse y seleccionar el idioma. En la parte inferior podemos obtener diferentes tipos de ejemplos que han sido creados por otros usuarios. A continuación seleccionaremos iniciar sesión. Tenemos dos opciones para iniciar sesión desde una cuenta de Google o desde cualquier otro correo electrónico. Para este ejemplo vamos a seleccionar una cuenta de Google. Automáticamente nos identificará nuestra cuenta personal. En la barra superior vamos a poder encontrar las siguientes opciones. Hogar, que es la misma opción que nos muestra el panel principal. Las características. Podemos conocer todo sobre la herramienta. Mis actividades donde se mostrarán todos aquellos trabajos realizados. Resultados. Crear una actividad. Y todo lo relacionado con mi cuenta. Esta herramienta permitirá crear diferentes actividades lúdicas de manera rápida. Seleccionaremos crear tu primera actividad ahora. La herramienta nos permitirá seleccionar 18 opciones para crear nuestra actividad. Además podemos optar por opciones de mejora por un costo adicional. En esta ocasión vamos a seleccionar la opción de verdadero y falso. Esta opción nos permitirá utilizar un proyecto viajero para que los estudiantes puedan seleccionar e identificar las banderas alrededor del mundo. Con ello vamos a poder trabajar de manera integradora la materia de sociales, lenguaje, idiomas, etc. Ingresaremos un título a la actividad. Proyecto viajero número 1. Adicional podemos agregar una instrucción. Observa la imagen de la bandera y define seleccionando verdadero o falso si corresponde al nombre del país que se muestra. Tenemos dos opciones, las de verdadero y las de falso. Ambas nos permiten ingresar imagen, audio o texto. Vamos a trabajar con la primera opción que es verdadero. Para ello nos permite cambiar el nombre del grupo, ya sea en el idioma de preferencia. En nuestro caso utilizaremos el idioma español verdadero. También podemos seleccionar imágenes relacionadas con verdadero y falso. Estas imágenes ya son predeterminadas, pero también la herramienta permite cargar desde nuestro equipo. Podemos trabajar las mismas opciones en el grupo de falso. Ahora vamos a insertar las imágenes correspondientes al grupo de verdadero. En este caso es importante que tengamos todos los recursos necesarios a utilizar en una carpeta específica. Gracias a este sitio pude obtener diferentes banderas para poder descargar las imágenes y luego insertarlas en la herramienta. Al descargar las imágenes seleccionadas, no será más fácil cargarlas en el sitio correspondiente. Para este ejemplo utilizaremos 20 banderas. Iniciaremos con la carga de la primera imagen. Seleccionamos añadir imagen, subir desde nuestro equipo, seleccionamos la bandera y como estamos en el grupo de verdadero, tenemos que escribir el nombre correspondiente a la bandera que se indica en la imagen. Repetiremos este proceso para 10 banderas. Con ello vamos a concluir el grupo de verdadero. Realizaremos las mismas acciones para el grupo de falso, seleccionando las banderas y ubicando el texto. Recordemos que en el grupo de falso debemos de cambiar la información. No debe de corresponder a la bandera que se indica en la imagen. Realizaremos el mismo proceso para obtener 10 banderas en la categoría de falso. En total, los estudiantes podrán obtener 20 puntos. Luego seleccionaremos en la parte inferior, hecho. Se guardará la actividad y nos mostrará la siguiente interfaz. El nombre de la actividad, el botón estar o inicio y la indicación que agregamos al momento de la edición. Además, vamos a poder continuar editando la actividad cuando sea necesario. Nos permitirá establecer una asignación. Esta opción la vamos a utilizar al final del video, pero nos permite configurar la tarea resaltando el título del proyecto, si necesitamos que se ingresen o no los nombres de los estudiantes, el plazo con hora y fecha determinada y las opciones del juego. Esta opción nos ayudará a llevar un mejor control del ingreso de los estudiantes. Por otra parte, la opción más nos permitirá empotrar o incrustar el código HTML para un blog que esté compartido con las diferentes materias. De igual manera, podemos seleccionar la opción de código QR para copiarlo y publicarlo o compartirlo por el medio que sea necesario. En la parte inferior, podemos observar otras opciones creadas por diferentes usuarios. Las opciones de tiempo, de cuenta regresiva, de velocidad o de finalización del juego. Vamos a seleccionar Estar o Iniciar. Ajustamos el volumen en el equipo y listo. En la pantalla, se irán mostrando las banderas asignadas con los nombres correspondientes. El estudiante deberá seleccionar Verdadero o Falso, según su conocimiento. En la parte superior, se irán mostrando los aciertos. Podemos utilizar el Zoom de la pantalla. Además, podemos incluir o no el sonido. Nos permite hacer un nuevo inicio o un resumen sobre el juego realizado. Todas las imágenes pasarán como una cinta de video. Al finalizar la actividad, me va a permitir ingresar el nombre. Para llevar el registro en el tablero, escribo mi nombre, selecciono Enter y si soy la primera persona, apareceré en el primer lugar. El lugar dependerá de la cantidad de estudiantes que participen en dicha actividad. Además, me brindará un resumen sobre las respuestas verdaderas o falsas. Ahora, seleccionaremos la opción Más. Utilizaremos el código QR o la opción de copiar el enlace. Selecciono el enlace, lo copio y puedo compartirlos a mis estudiantes. La vista que tendrá mi estudiante es la siguiente. Podrá ver la tabla de clasificación. También podrá ver cierta información sobre el autor de dicha actividad. Vamos a correr nuevamente el juego para ver ambas opciones. Me permitirá nuevamente ingresar el nombre, verificar mi estado dentro del tablero, hacer una revisión sobre las respuestas e iniciar una nueva partida. Automáticamente se actualizarán los datos en el tablero. En la tabla de clasificación, puedo cambiar y hacer las modificaciones correspondientes. En la opción Mis actividades, me permitirá visualizar todas las actividades creadas a la fecha. De igual manera, se podrán establecer nuevas actividades, duplicarlas, editarlas, borrarlas o compartirlas. En esta ocasión, vamos a establecer una asignación. Esta se debe de realizar a partir de una actividad creada. Seleccionamos los tres puntos, establecemos la asignación, verificamos la información, establecemos el nombre, el plazo, la hora y la fecha determinada para que los estudiantes puedan realizar la actividad. Al finalizar con toda la selección, asignaremos el comienzo. De esta manera, todos los estudiantes que tengan el código relacionado van a poder realizar dicha actividad y vamos a poder llevar un registro sobre los resultados obtenidos. Nos permitirá verificar la tabla de clasificación y los porcentajes. Esperamos que puedan seguir creando diferentes actividades lúdicas para animar a los estudiantes a retroalimentar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el trabajo es de ustedes. Seleccionen una nueva opción y a iniciar una nueva aventura.